Esperanza, ella es la perrita que tiene el cáncer, el TBC. Yo siento que lo más difícil es la adopción, porque precisamente por eso yo y todos los que nos dedicamos al rescate, tenemos muchos perritos, ahora sí, en resguardo, porque no todos son adoptados. Entonces esa es la parte más difícil. Tan solo un rescatista en Tehuacán en seis años ha recuperado a más de 300 perros en abandono o maltrato extremo, que en su mayoría al quedar con alguna discapacidad o secuela de maltrato, difícilmente son adoptados. Ese fue el caso de Valiente, que al ser atropellado hace dos años, parte de la piel de su lomo se le desprendió y luego de múltiples cirugías quedó con una herida expuesta y cojeando de una patita. Yo los seis años que llevo, o sea, he estado insistiendo, insistiendo, exigiendo y hasta peleando, porque realmente el maltrato y la irresponsabilidad de la gente es demasiado. Le digo, es lo que yo he estado aprendiendo como bienestar animal. Se les han hecho reportes de maltrato en los domicilios y lo único que hacen es ir a pegar un papel, porque no encuentran a la gente. La tenencia responsable de mascotas es una de las máximas exigencias de quienes se dedican al rescate y procuración del bienestar de los animalitos. Y aunque desde febrero de 2018 se tenga una ley de bienestar animal en el estado de Puebla, misma que contempla desde sanciones económicas, aseguramiento de los animales, entre otras, que no excluye la responsabilidad civil o penal y la eventual indemnización o reparación del daño, este tipo de casos generalmente quedan impunes o en una simple denuncia ciudadana, puesto que los denunciantes tampoco tienen la disponibilidad de darle seguimiento y formalidad a su denuncia. Siempre he amado a los perros y alguien mismo los soltó así y dice, este perrito no cobró nada por él, yo me la viento. O sea, la verdad a mí me pegó porque me dijo, ¿qué veterinario va a decir eso? O sea, nadie. Con imágenes de Esteban Ángel Cruz, para Meganoticias, Keila García Méndez.